Yo ya me ando arreglando porque ya va a llegar la visita, le voy a dar la del cuarto, voy a hacer de comer porque ya saben que en esta casa se atiende bien a la visita. Ahorita les voy a enseñar el vestido que me voy a poner, bueno me voy a echar un pequeño comercial, si les gusta la paleta la pueden encontrar en chula app, aquí les voy a dejar el enlace. Y me voy a poner este vestidazo, ahorita les voy a enseñar medio floreado, medio florifundio, alegre, porque yo ando al 100 y pasadito ya, yo ya ando activada. Bueno ya me peiné, ya me cambié, ya estoy lista, ya estoy disfrutando, dijeron disfruta tu casa, disfruta que se vea la buena vibra y pues ya estamos. Y ahora si ya estoy al 100, me estaban preguntando mucho, siempre me preguntan que donde compré estos aretas, estos los compré en la HM, creo. Entonces ya estoy casi lista y te les enseño mi vestidazo. Me gusta, me gusta, tiene bols, está muy primaveral, muy así como muy fresh, muy mi estilo. Y es así, ay no, se necesita medio escotadito, pero no le hace así, me encanta, me encanta. Yo ya perezco una señora, ya soy una señora. Listo, ahí estoy, veloz. Ahora sí, sí, que ya llega la visita. Bueno, vamos a empezar a preparar el cuarto, compañeros. El cuarto, voy a tender la cama, voy a poner cositas en el baño, ahorita les enseño. Vamos a poner sábanas limpias. Bueno, pues ahí quedó, ahí quedó el cuarto. Listo, vamos a arreglar el baño. Bueno, pues ya estamos alistándole aquí todas las cositas que tienen que tener cuando viene la visita, para que se limpien las orejas, se les tienen llenas de cerilla, toallitas para desmaquillar. Para que no digan que uno no atiende bien a la visita. Y le vamos a poner un jaboncito nuevo. Este huele riquísimo, huele como a... Ay, no sé, pero huele a una cosa bárbara. Rico, rico, rico. Pues ahí quedó listo el baño, el cuarto, y ahora sí nomás que llegue la visita. Pues ahí quedó, ahora sí me voy a preparar la comida. Bueno, ya no vamos a esperar que llegue, porque dijo que ya no tardaba en llegar. Ahorita me voy a poner a hacer algo de desayunar y voy a empezar a preparar la comida, porque eso sí es de buen diente la mujer. Pues ya está listo todo. Aquí tenemos la salsita verde, tenemos la piña para los tacos al pastor. Ya tenemos listas las cebollitas. Déjenme les enseño la salsa. Esta es una salsa de piña con habanero. Aquí tenemos ya todo el menjurje, que la cebollé, el cilantro, el rábano. Y aquí tenemos un agua de... ¿Cómo se llama esa madre? De tamarín, ya nomás le vamos a poner el hielo y quedó listo, que según la visita ya viene. Limpie cuando ande caminando, porque está bien que estás de visita, pero no se ande pasando de huevona. Que según ya llegó la visita, vamos a ver. ¡Ya llegué! ¡Hola! ¡Mira nada más! ¡Qué traje! ¡Hola, cómo estás! Ahí me puedo bañar. ¡Es para bañar! ¡Es para los frijoles, para bañarse! A ver, vamos a ver. ¡Ahí está! ¿Cómo andas? ¿Cómo sabías que ese es mi mero mole? Pues yo me lo imaginé porque te encanta hacer cantaritos y le dije, le tengo que llevar uno. Sí, porque el que yo tenía, se lo llevé a mi hermana y nos hacemos aquí uno. Sí, no, no, micheladas, cantaritos, a todos, mija, a todos lo que vamos a hacer. Y eso es para ti. Eso es para mí. Eso es para ti. ¿Trajiste el tinaco? Qué poco de Carla, me encantó porque saben que a mí me encantan los cantaritos. Nos vamos a ir a hacer unas buenas micheladas. Me trajo dos para que ninguno se sintiera. Así que nos vamos a preparar unas micheladas porque nos vamos a poner bien. Pero ahora las vamos a tomar. Sí. Sí, bien, happy. No, si con este... Vamos a trasladar y voy a empezar que ese muchacho. Ahí viene la ochona. Pues ya ahorita te voy a decir que quise de comer. Porque sé que tienes hambre. Pues como Carla dice que viene media crudona, te voy a hacer unas micheladas. Muchas gracias. ¿Las quieres con hielo o sin hielo? Con hielo, con hielo. Para que se me refresque. ¿Las quieres con la espuma aparte? ¿Quieres cantir? Sí, la espuma aparte, por favor, porque esas nomás ocupan espacio. Ok. Mira. ¿Cómo irías? ¿Qué tanto? Mira, hielo de bolsita. Aquí estamos bien producidos. ¡Qué astrita! Dame calificación, a ver qué tal me quedó. Muy bien. Pues ya me quedaron así las micheladitas. Ahorita ya vamos a comer para que no digas que no te atiendo. No, hombre, yo estoy bien atendida. Mira, yo ya no me voy a ir a mi casa. Ya soy de California. Bueno, pues te voy a enseñar cuál es tu cuarto. A ver. ¿Cuál es? ¿Es este? Aquí ya te tengo tus chanclas para que trapees porque está bien que estás de visita, pero te me estás pasando de vuelta. Ay, sí, Laila, bien mugrosos, ve nomás. No, mira, es que esos sirven para trapear. Ay, Silvana, tú no pierdes tu tiempo. No, pues no. Ok, bueno, pásale. Ay, no, pues qué bonito cuarto. Oye, pero te voy a extrañar. Sí. A mí me gusta dormir contigo. Me mandamos a Valdez para acá. Ay, sí, que Valdez se venga aquí. Sí, sí, mejor. Le gusta dormir aquí. Sí, ¿verdad? Bueno. Ay, no, qué bonito. Aquí va a ser usted. Ah, ¿quiere baño? Sí, ya, incluido ya para que no tengas que salir afuera así enredado en la toalla. Pues con la sellita que estoy siempre me hago casa y el baño. Pues sí. Que se va a estar bien limpio, pero lo único, porque aquí un tiradero agarras. Sí, seguro. Bueno, pues ya ahí está tus aposentos. Gracias. Pues ya, aquí está bienvenida. Me puedes traer la comida bien a la toalla. Algo más que decía su majestad. Ay, sí, un muchacho para que se duerma aquí. Esa sí te la...